Una sensación de que era un problema muy grave y que había que abordarlo. Y que si no se abordaba el problema de Bankia, iba a arrastrar al sistema financiero, porque la confianza es muy importante en este tipo de inversores, y cuanto más se tardaba, peor. Y se había tardado ya mucho en afrontar los problemas. Sin duda, la mayor parte de los bancos que seguían al sistema financiero español tenían sus cifras y había una opinión general de que hacía falta capital. Pero la cifra que nosotros manejábamos ya en esa cena era entre 15 y 20.000 millones de euros. ¿Se planteó en algún momento en esa reunión, al final de la misma, la posible dimisión del señor Rato? ¿Él anticipó algo? Sí. Además, yo personalmente creo que le dije al señor Rato que lo mejor era que él dimitiera. Que dimitiera porque no iba a poder conseguir ese capital de 15 o 20.000 millones. No lo iba a poder conseguir. Es decir, él era una persona súper relevante en España y fuera de España, con un enorme prestigio. Y lo mejor para todos era que dimitiera y que diera paso a una solución, digamos, viable. Y la solución viable era poner muchísimo dinero por parte del Estado. Y yo creo que eso no era muy compatible con que el señor Rato siguiera en la presidencia. Pero bueno, es una opinión. Pero bueno, es una opinión.